Papandla inició funciones hace 33 años, 17 de febrero de 1986. Y no cabe duda que la ubicación de este hospital fue, ha sido y será una de las mejores inversiones en salud para nuestra población. Por la atención primero que distingue a la población indígena, que es lo que hacemos muy de cerca. Por la atención que damos a 150 mil personas en los 11 municipios que conforman esta región del Totonacapan. Estamos en estos recorridos, en estas giras, en estos diálogos por la salud, cumpliendo con un principio de la cuarta transformación, el conocimiento de los problemas como el elemento clave para poder actuar y actuar para poder transformar. Estas giras han sido verdaderos manantiales de conocimiento, de sabiduría de ustedes, que con su experiencia nos hacen ver cuáles son las cosas que están mal, cuáles podemos mejorar, cuáles hay que continuar. Creo que este momento es importante pensar que la cuarta transformación en materia de salud tiene un rumbo muy claro, un rumbo que marca hacia el porvenir y nunca hacia el ocaso, como lo dice el himno del IMSS. Por eso aquí hoy es imposible no decirlo, no despedirme de ustedes con esa frase que es tan famosa mundialmente, hay papantla, tus hijos vuelan, pero también curan, también sueñan, también trabajan y también quieren, como todos los mexicanos, un futuro mejor. Gracias, buenas tardes. Gobierno de México